Otro de los trucos que tenemos para conectar el oblicuo es hacerlo a través del empuje de las caderas o de las piernas. Entonces si te tumbas lateralmente vas a poner algún objeto para que la rodilla no sea dañada por la pared y tu único objetivo es mantener un empuje hacia ese objeto con la intención como si quisieras rodar hasta ponerte boca abajo. Eso tiene que hacer que el oblicuo de ese mismo lado se active. Es importante que intentes ver que la espalda esté extendida, no que flexiones para conectar el oblicuo, sino que mantengas la extensión y que durante el empuje conectes con la cara anterior de tu oblicuo, que no te vayas a utilizar la zona lumbar, no tiene que aparecer dolor o molestia. Si es así, baja la intensidad y con la mano intenta ir localizando la zona para que tu cerebro tenga una señal de dónde queremos ir a trabajar.